bueno lo que hice primero fue levantar el vehículo accione el freno le puse una traba al freno como para que quede mordiendo acá puse los bulones y afloje la tuerca de esta número 30 que está acá en el medio ahora lo que voy a proceder a hacer es cambiarlo los bujes de la parrilla acá para eso tengo que quitar los bulones ahí a este lado voy a quitarle el soporte este que sostiene acá este y este voy a quitar acá cosa de que el arroz que está acá abajo puede estar en esa posición ahora lo voy a quitar y vamos a quitar otra cosa que tengo que quitar también es el de acá esto es lo que suele dar un poco de batalla para que suelde si es que no tenemos el lo que sería el extractor acá podemos probar dándole golpes acá yo voy a probar primero eso si no puedo hacer voy a pedir prestado la herramienta que es para quitar bueno ahí ya lo que hice fue primero comprimir este ya quité también lo que sería la mordaza del freno acá lo que hice también fue desprender este vamos a ver que tan se comporta el armar acá ya salió y este no pude quitar todavía hasta ahora entonces voy a pedir prestado la herramienta para poder quitar acá ahora voy a proceder a quitar ambos lados en mi caso al menos son 17 la actual que hay el bulón bueno ahí ya estoy procediendo a desarmar por completo ya desarmé lo que sería buje parrilla o sea estoy verificando en realidad y se ve que están en buen estado al igual que los traseros cuando desarmé también por lo visto le hicieron toda esa parte de ese servicio entonces voy a dejar tal cual y de paso estoy aprovechando de hacer unas verificaciones lo que sí encontré que está mal de este buje de la estructura de abajo pero como no tengo el buje entonces lo que hice fue cortar ahora mismo el perno de este buje que tiene pasando acá para cortar más acá y quede más ajustado como la tuerca estaba zafada adentro esta se giraba todo de balde lo que hice fue cortar la cabeza sacar y acá le hice un corte para sacar el tornillo esta parte voy a tratar de limpiar y pintar como para tratar de proteger ahora mismo lo que voy a hacer más bien el cambio de amortiguador este ya quite lo hice con la ayuda de una herramienta casera que me prestó un amigo este va acá y el tornillo de este va apretando lo que sería el el centro de lo que sería la rotura y la de esta así entonces ahí salía hacia afuera y ya procedí a cambiar la moto igual bueno ahí lo que hice fue antes de aflojar acá arriba o puse el gato ahí eso ya era hecho antes de quitar todo ahí ahora y con una llave 22 y un allen 7 acá para sostener lo que sería el eje y de ahí aflojando por completo lo que debería hacer es quitar este seguro acá arriba y desarmar completo no sé que yo no tengo las herramientas que son para estas cosas estoy utilizando pico logro esto 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 es lo que principalmente se gasta cuando empieza a sobresalir por arriba bueno acá tengo el juego de reparo de las torretas por decir así por lo nuevo les voy a mostrar la diferencia por eso a medida que este se va agastando o que este queda más bajo sobre la torreta va a quedar siempre va a ir saliendo sobresaliendo le voy a mostrar cómo así y terminan calzando acá en la parte de arriba con una goma ese es el inconveniente cuando se va agastando la goma de la torreta de abajo lo que está haciendo es que la torreta de abajo Ahora voy a intentar quitar este. Bueno yo ya lo aflojé con unos pares de mazazos ahí. Ahora voy a proceder a limpiar todas las piezas que se van a colocar de vuelta y voy a poner el amortiguador nuevo. Acá ya tengo todos los componentes limpios, este amortiguador según el manual como dice hay que tratar de hacerlo trabajar 5, 6, 7 veces para poder eliminar cualquier tipo de burbuja que se haya formado durante el tiempo que estuvo guardado. Este se vende por separado y va de esa forma así. Ahí está todo junto y acá está separado. Yo lo que hice fue meter desde acá adentro y sacar solamente la cabeza que en caso de que llegue a topear topea acá, justo tiene el molde también ahí. Bueno voy a armar, va el amortiguador adentro, la tuerca, el guardapolvo, luego ya podemos colocar el resorte. Este, esta arandela va acá arriba, este va encima de la arandela y este va luego de este. Ahí, ya de paso ya fabrique una llave improvisada acá para esa tuerca. Voy a armarillo a ver qué tal. Voy a armarillo a la arandela y a la arandela y a la arandela y a la arandela y a la y a la arandela 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 y a la arand bueno ahí ya logré colocar la goma, algo que tienen que tener en cuenta es que el vástago entra hasta cierto punto nomás y acá hay que tratar de meterle hasta donde esta arandela calce ahí pero ojo con lastimar el vástago, acá yo agarraba con la mano esto no se tiene que lastimar esto se lastima y va a perder aceite por ahí, entonces yo a mano fui metiendo hasta que quedo ahí, acá ya iría la arandela y acá lo único que me falta colocar es en su lugar el guardapolo, bueno ahí ya está todo armado lo único que me falta es liberar los resortes el resorte tienen que tener cuidado porque uno es peligroso a la hora de comprimir y dos cuando van a descomprimir tienen que asegurarse que quede calzado en su traba por así así de abajo acá y este de arriba tiene su traba por acá entonces hay que tener cuidado, ahora yo tengo que ver la forma de acomodar este a medida que voy aflojando ya está, bueno ahí ya está en su guía y acá arriba también entonces lo que voy a ir haciendo ahora es aflojando con cuidado la herramienta para comprimir el resorte, este ya está todo ajustado con la ayuda de la herramienta que fabriqueé ya está correctamente ajustado, ahí ya está listo, ya está en su traba y lo mismo al otro lado ya está listo, está bien ajustado y ahora falta colocar de vuelta en su lugar bueno ahí ya está puesto en su lugar la arandela y esto, ahora cuando ajuste voy a ver qué tal esto está medio poner acá, utilicé la homocinética para que se quede y le puse el gato para poder levantar y trabajar aquí la ventana, acá necesito una llave allen 7 y una llave 22 bueno ahí ya está listo, bueno ahí ya está todo ajustado a ambos lados, también este ya está puesto este, el tornillo de ahí ya está ajustado, acá arriba también ya está ajustado bien bueno ahora voy a colocar la rueda y empezaré a trabajar el otro lado bueno acá ya quité ya también el otro lado, este también voy a dejar y voy a trabajar por la suspensión ya tengo que hacer lo mismo que el otro lado, comprimir el resorte y quitar acá este, el tornillo especial en la llave que fabrique bueno ahí está todo desarmado voy a limpiar y voy a armar de vuelta, este es el viejo y quiero ver si es que se logra apreciar en esta parte el vástago como está más negro en esta parte o sea que esta parte no vaya precisamente lo que ya estaba trabajando o sea que este llegaba hasta acá y constantemente acá no vaya se mantenía o sea que está más negro esa parte bueno ahora voy a limpiar todo completo y le voy a armar con el amortiguador nuevo vamos a ver 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 vamos a ver